DJ LOMELY Duelo papá JOLO 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 Hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Tal vez ahora fuera un vagabundo Tu corazón triste y vacío Que hubiera sido de mi vida Si no me das de tu cariño Tal vez pensaba que el amor profundo Es visionar algo fingido Que hubiera sido de mi vida Si no tu amor Estar contigo es lo mejor que me paso ¿Cuál sería mi destino? Si no estuvieras conmigo Y vamos a brincar todos, todos Pude haber estado solo Sin una gota de cariño Ser un bendigo sin sol Como ama Acostumbrados Sin saber a la soledad Fuerte, fuerte, fuerte 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 Hubiera sido de mi vida Sin tu amor Ser un bendigo sin acción de como ama Acostumbrado sin saber a la soledad Y por haber estado Y un poco tanto aburrido Matando el tiempo preguntando por qué será Que las estrellas brillan más a la oscuridad Y que no sigo de mi vida sin ir Y por haber estado Sin una nota de cariño Ser un bendigo sin acción de como ama Acostumbrado sin saber a la soledad Y por haber estado Solo Y un poco tanto aburrido Matando el tiempo preguntando por qué será Que las estrellas brillan más a la oscuridad Y hubiera sido de mi vida sin ti ¡Si no se les mostraré! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!